En una encuesta realizada por una compañía de teléfono para evaluar el grado de satisfacción del subcliente de un determinado servicio para la pregunta ¿Cómo valoraría usted un servicio? de acceso a internet te responden Muy bueno, regular, bueno, malo y te dan esta tabla B, 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 B malo, regular, bueno, bueno muy bueno, regular, malo muy bueno, bueno, bueno regular, malo muy bueno, bueno, regular, regular Construye la tabla de frecuencias con la respuesta de los clientes ¿Es cualitativa o cuantitativa? Es cualitativa ¿Vale? Pues no te dan un número La tabla de frecuencias Yo empezaría por mal regular bien muy bien Esta sería la variable XY Y ahora voy a contar ¿Cuántos hay de cada uno? Mal Yo no lo hago así, yo voy mirando Bien y pongo palito Bien, 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 bien Mal Palito Regular palito Bien, bien, bien Muy bien palito Regular palito Mal palito Muy bien palito Bien, bien palito Palito Regula palito, mal palito Muy bien, palito Bien palito, regula palito, regula palito Malo, hay tres Regulares hay cinco Bueno, hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Nueve Y muy bien, hay tres Voy a sumar Son veinte, efectivamente son veinte Si no me he equivocado contando algunos Lo he hecho bien Realice un diagrama de barra Con la frecuencia absoluta Cualitativa, diagrama de barra Mal Regular Bien Muy bien Y puede llegar hasta nueve Así que pongo aquí, nueve palitos Uno, dos, cuatro, siete, ocho, nueve Mal, tres Regular, cinco Bien, nueve Y muy bien, tres Fácil, ¿no? Ahora viene el diagrama de sectores Es decir, los que citan Pero te dicen la frecuencia absoluta No, te dicen la relativa ¿Cómo se conseguía la relativa? La relativa era Esto entre veinte Y así ¿Vale? Tres entre veinte Cero con quince Cinco entre veinte Cero veinticinco Nueve entre veinte Cero veinticinco Y tres entre veinte Cero con quince Que claro, tiene que sumar uno Y ahora, ¿cómo calculo el ángulo De cada uno? Multiplicando esto por trescientos sesenta De el tirón Esto sería lo mismo que el porcentaje La frecuencia relativa por trescientos sesenta Te da el ángulo Porque una circunferencia tiene trescientos sesenta grados Cero coma quince por trescientos sesenta Cincuenta y cuatro grados Cero veinticinco por trescientos sesenta Noventa Ciento sesenta y dos Cincuenta y cuatro Y te queda una cosa así Hacías más o menos Empezando aquí Cincuenta y cuatro grados Más o menos esto Esto sería ¡Mal! Luego veinte grados Sería perpendicular Regulero Ciento sesenta y dos Sería un montonazo Está aquí Bien Y este cachito Muy bien Por supuesto Tú te llevas tu Tu transportador Tus cositas A la vista del diagrama ¿Considera que los clientes en general están satisfechos con el servicio? ¿Tú qué dices? Y no Tienen más de la mitad que están satisfechos Aunque también hay bastante que no les gusta mucho Así que mejorarlo Eso hay que mejorarlo Parra ¿Tú qué dices?